Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduard, trabajo para el Dr. Libreros. Como ustedes saben, el Dr. Libreros hace todo para una clínica para el dolor, un pain management, como lo dicen en inglés. Si ustedes han tenido cualquier accidente, dolor o cualquier cosa que ustedes piensen que no se sienten bien de salud, por favor vengan y véanos al Dr. Libreros. Él también es un neurólogo y están siempre bienvenidos en nuestra práctica. Gracias por ver el video.